¿Qué opinas de este tipo de proyectos que sin duda ya están abriendo más la mente de la gente por los temas que se hablan, si el poliamor? Estoy de acuerdo, estoy muy contenta que lo estén haciendo porque son personas, son seres humanos. No creo que se meta, no se meta. No, ¿seguro? Sí, segurísimo. Mi gente siempre ha sido precursora, bueno, de esta libertad de expresión, también de la sexualidad, es pues referencia además, como lo vives. Ay, mira, yo he sido arropada por ellos desde que me inicié en esta carrera, porque ellos me han vestido desde el primer día que yo empecé a trabajar en un caballero, en un teatro, me han acompañado, han dormido hasta conmigo. Juan Gabriel dormía conmigo. Entonces, o sea, yo estoy muy contenta con ellos, con todos, los amo, los quiero, los apoyo, y en todo lo que yo pueda hacer por ellos, lo voy a hacer. Yo soy su mamá, su tía, su abuelita, lo que quieran. Aquí me tienen, con todo mi corazón los apoyo. Y los quiero, porque además me han tocado personas muy hermosas, que son buenos hijos, muy buenos hijos con sus madres, y hay otros que han sido torturados por sus padres, pero pues yo los apoyo aquí conmigo, vénganse a vivir conmigo, y me los he traído a vivir conmigo. ¿Qué mensaje les daría a los papás justamente que hacen este tipo de acción, que los mandan a terapia? Pues que, por favor, que los apoyen, que esto no es para mandarlos a ningún médico, pues que esto no es algo, no es una enfermedad, esto es un nacimiento, así nacimos todos. En el mundo tiene que haber de todo, como vemos flacas, altas, delgadas, hay de todo en el mundo. Entonces, todos somos seres humanos, y hay que apoyarnos todos, porque ahorita sale la cosa muy difícil, hay que apoyarnos todos, yo apoyo a todos los chavos, son mis sobrinos, ya les dije, o mis hijos. Yo deseaba con todo mi corazón un hijo gay, y lo estuve esperando, y me salieron dos hijas, pero ningún hijo, porque son muy buenos hijos, yo los conozco muchísimo, muchísimo. Desde que yo me inicié en esta carrera, que hace 50 años. Oye, Lindo, ¿cómo ha sido un gran apoyo para la comunidad? ¿Cómo ves estos mensajes que ha dado Manelica en contra de la comunidad trans, que ha dicho que son una moda? Pues, yo no sé, no conozco quién es esa persona, pero yo les digo que son unas personas como nosotros, que somos igual, que somos personas, seres humanos, y que los queremos, y que los apoyemos en todo, y que también ustedes, que ellos se apoyen, porque luego los veo que se enojan, se pelean o algo, que no se peleen, que se apoyen, que se quieran, y que sigan apoyando a las madres, porque son muy buenos hijos. Oye, Lindo, ¿qué opinas, por ejemplo, lo que plantea un poquito esta obra del poliamor? Pues, no la he visto, la quiero ver. El poliamor es tener varias parejas sin ningún compromiso con ninguna. Pues, está bien, ¿no? Está bien, porque, digo, porque también a veces quieres estar solo, quieres disfrutar de la vida un rato, y nada más que se cuiden, que se pongan el globito, porque ahí está el problema. ¿Lir, en algún momento tú probaste tener varias parejas al mismo tiempo? No, no, yo he tenido como, ¿qué te diré? Siete maridos, pero no al mismo tiempo, uno por uno. ¿Amigos cariñosos? ¿Alguien que tenga ahí como este derecho? ¿Cómo qué? El derecho, amigos con el derecho. Ah, pues también he tenido algunos, he tenido algunos, y pues hay que gozar, hay que disfrutar de la vida, porque la vida es muy cortita, hay que disfrutarla nada más con mucho cuidado, no haciendo, no perjudicando a nadie, que seamos sinceros, que seamos de corazón, ¿no? Que seamos buenas personas, que nos buscamos bien, que no hagamos daño a nadie. Oye, ¿qué proyectos en que estás trabajando ahorita? El año pasado viajabas mucho por todos lados, la gente, los jovencitos te pedían muchísimo que vayas a dar un show? La loba, es que saqué la loba y pegó bastante bien la loba. Ahorita estoy haciendo otro, y saqué un número para que, dedicado a todos mis adorados, mi familia. Después los comades. Sí, comades. Una melodía dedicada a ellos, se las dediqué a ellos, y se llama Claro que sí, Claro que yes. y no la han escuchado, pero está muy bonita porque es para ellos, para ustedes los que estén aquí, algunos de la comunidad, esa melodía es exclusivamente para los de la comunidad. ¿Puedes seguir haciendo música, Lina? Sí, voy a, ya hice, ahorita sale un disco con diez melodías, a rabaleras, y luego sale otro reggaetón, voy a Los Ángeles, ya me voy mañana, a grabar. Voy a trabajar también, voy a hacer un, un este, una gira muy grande, con, con Marcos y Juan, vamos a, a trabajar, hasta Japón, nos están llamando. ¿De Japón? De Japón. ¿Cómo surgió esa invitación, Lina? ¿Eh? ¿Cómo surgió la invitación a Japón? ¿Por qué? Porque me conocen, nos conocen, me conocen mucho, en todo el mundo, por las películas, he hecho muchas películas, y además, tuve un marido japonés, y tuve un marido chino, o sea que me conocen muy bien. ¿Algún dueto musical, en Cali, con alguna, con cantante o cantante? Pues sí me gustaría, pero, pues, no sé quién quiera hacerlo, ¿verdad? Yo a mí me gustaría, ay, a mí me encanta, me encanta, Manuela Torres, me encanta, es una preciosidad, es una señora hermosa, y con ella me gustaría, o con Paquita, la del barrio, o con la Tesorito, o, o, o con Shakira, que le estabas dependiendo, le estabas dependiendo, sí, sí, ay, sí, porque este pendejo, la, ay, perdón, 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 ese, pues oye, contiene dos criaturas, y metió a la mujer esa, a su casa, yo no le hubiera compuesto una canción, yo le hubiera dado un balazo, yo sí, yo sí, yo soy muy brava, oye, como, pero ella le compuso una canción, y también, le dio la madre también con eso, no, qué bueno, me da gusto, y ojalá que le siga componiendo más canciones, y ella está hermosa, está, se ve más joven que la otra, la otra está muy fea, está fea, y le huele ese, piqué, tiene un chilito de este pelo, ¿cómo se ve? pues se lo veo, no, cuando está jugando, se le ve, no se le ve nada, nada, liso, ok, yo no, vean todo, vean cuando está jugando, vean, ay Dios, qué es eso, ay Sakira, cómo te puse a fijar en eso, oye, ¿elina, tienes pareja actualmente? claro, yo siempre tengo pareja, ¿tienes novio hace tiempo ya, o esa persona? Marinovio, Marinovio, tengo Marinovio, gracias, gracias, felicidades, por el día de la amistad, a todos, ¿eh?